Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Un saludo muy especial a la gente en República Dominicana. Vamos a aprender a dibujar este escudo nacional de este país. Voy a empezar aquí con esta línea. Bueno, voy a acercarme un poquito con el zoom. Empecemos aquí con la forma de este librito que trae en el centro. Le damos aquí estas líneas a ambos lados. Ahora un bordecito en color negro a este lado. Aquí abajo en las curvas. Ok. Vámonos ahora con la forma de una bandera que va hacia la parte de abajo. Es como un pequeño pliegue. Así. Dos más. Vamos ahora hacia la parte de arriba con esta que es como un... Parece una forma de flecha. Voy a corregir un poquito esta línea. Bueno, aquí viene la del otro lado. Ok. Más o menos así. Termina aquí entonces como en la forma de un triángulo. Y estas están soportando la bandera también a ambos lados. O sea que aquí bajamos así. Una curva abajo y lo mismo al otro lado. Curva y subimos. Ok. Ahora vamos a hacer más soportes. Uno más a este lado. Otro más. Un poquito más. Hacia arriba. Y lo mismo lo hacemos para el otro lado. Es decir, tres para cada lado. Ahora en el centro, encima del librito. Dibujamos la forma de la cruz. Y ahora sí, apliquemos colores. Los colores de la bandera de República Dominicana. Empezar con el azul. Y luego el rojo también. Y luego el rojo también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ahora ya tenemos la parte del centro. Voy a empezar acá abajo con este rapidógrafo nuevamente. Dibujemos aquí lo que es la base, que es esta puntica en el centro. Y por aquí ya viene la parte de las hojas de esta planta que va a rodear el escudo a este lado izquierdo de la hoja. Vamos subiendo aquí con esta base del escudo. Acá terminamos en una puntica con esta diagonal. Y a este lado derecho también dibujamos estas hojitas de esta planta que se asoman ahí en esa parte de abajo. Aquí subimos. Otra diagonal hacia el otro lado. Ahí la tenemos. Y ahora utilicemos esta regla. Voy a trazar aquí una horizontal y cerramos esta figura. Que terminan punticas a la parte de arriba. Ahora sí, continuamos con esa parte de las plantas. A este lado también dibujamos estas linecitas muy puntudas aquí. Dándole forma a esta planta entonces deben de ser, deben de ser plantas oficiales, nacionales, símbolos patrios en este país de República Dominicana. En sus comentarios por favor me aclaran esta información. Muchas gracias. Por aquí entonces sigamos con estas líneas. Y lo mismo lo hacemos entonces al otro lado. Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a utilizar rotuladores para aplicar todo lo que son los colores. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a empezar aquí con este color azul en este fondo del escudo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.